¡Gente! ¡Vamos al lío! ¡Métalo harto! ¡Dale ya, hombre, al carajo! ¡Ojo! ¡Empezamos con un Eden Blessing, es verdad! ¡Empezamos con el... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Sprinkle! ¡Sprinkle! ¡Vámonos ahí! ¡Dale ahí fuerte! ¡Meterle carbón ahí al trencito, coño! ¡Sprinkle! ¡Muchísimas gracias, chavales! ¡Por todo el apoyo, tío! ¡Erweeran! Muchísimas, muchísimas gracias, tío. ¡Qué grande que soy, joven! ¡Sprinkle! ¡El Scripnaut! Pues yo eso no sé, ¿eh? Depende, depende, espérate. Depende, porque esas bombas, tío, me da... me da un coraje, tío. ¡Primer canal! ¡Vámonos ahí! ¡En todo harto, tío! ¡Muchísimas, muchísimas gracias, hombre! ¡Es... ¡Prkle! ¡Ojo! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos la semana, chavales! ¡E empezamos la semana fuerte! ¡Buena! ¡Matex! ¿Qué tal, tío? ¡Hola, Griffey! ¿Qué tal? ¡Es... ¡Prkle! ¡Ojo! Es que... Es que uno ya arranca y no puede más, ¿eh? Uno ya... Arranca y... ya está. No dispare, guati, que está la cosa muy mala. ¡Uy, qué bonito! ¿Por qué le decimos a los... Los alieginenals. Los alieginenals. Los alieginenals. Y ahora te lo digo, Gamacho, lo vamos a decir mal, ¿eh? Alienígenas. Vale, ya sé decirlo bien. Por ahora. Por ahora. Alienígenas. Alienígenas. Yo ya no sé decirlo. Yo tampoco, ¿eh? Los alieginenals. Ja, ja, ja. Uf. Uy. Ya estamos, ¿eh? A ver si conseguimos... A ver, podemos romper la máquina esa, tío. ¿Vale? Podemos romper la máquina esa y... Llevarnos... El... El starter deck, ¿no, tío? Tía, no he ido a la sala del tesoro, ¿no? Alienígenas. Alienígenas. No, esperen. No, la bomba... Ah, ¿verdad? La bomba esa, ahí. De verdad, de verdad. Uy, parece que mi gata está en celo, ¿eh? Mi gata está en celo, ¿eh? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, tío. Muy bien. Hoy sí que es verdad que no he hecho mucho... No he dado mi... Mi 300% de gimnasio hoy porque, yo qué sé, me he despertado con menos ganas hoy. Buenas, pincho, friki. ¿Qué tal estáis, chavales? Y así que empezar con un starter deck desde el primer piso es perfecto, tío. Es perfecto. Además, en la secreta había píldoras. Entonces, vamos a verlo. Tiene celo de los angienilelas. Sí. Correcto. De los angieniles. ¿Nada? Y nada, vale. Vale, pues me llevo la otra holi, tío. Me llevo la otra holi y nos vamos. Pues ya está, vamos con dos holis ya. ¿Y para cuándo tú, Guati? ¿El qué? Uy, perdón. Uy, perdón. O sea, vale. Me he pillado. Es verdad. A noche, como estaba un poco así, que no me daba el sueño, tío. Típico anuncio de tiendas y tal. Me salió una tienda y vi una camisa que digo, esto es para mí. ¿Sabes? Esto es para mí. Está guapísima la camisa, tío. Camisa hawaiana de estas típicas para el veranito, tío. ¡Bof! ¡Joder! Aquel dama tampoco, tío. No me llama la atención, tío. ¿Sabes? ¡Yay! Ya verá, Camacho, tío. La camisa que me he pillado. ¡Tía Violi! ¿Qué dice el tío? Ya verá la camisa que me he pillado, tío. ¿Qué dice el tío Violi? Porque tenemos el... Míralo, es invergüenza, ¿eh? Ya mismo se va a hacer el Isaac con el violín, chavales. Se va a hacer el Isaac con el violín, ¿eh? Ya verá. Se va a hacer el delirio, va a hacer... Esquivo, esquivo, esquivo. Y se lo hace el cabrón, tío. Seguro, vamos. Lo que le falta, chavales. Va a hacer esquivo, esquivo y le va a dar. ¿Vale? Ojo, doradita, ¿eh? Espérate. Vamos a investigar... La secreta, tío. ¿Qué pasa, López? ¿Cómo estamos? ¡Bona, Bucram! Vale, perfecto. Tenemos monedas suficientes. Eso es importante, tío. Aro, cojones. Tú que te vas a las seis de la mañana, es normal, ¿no? Que no le pille, picha. Normal, cojones. El hombre tiene que cuidar a una familia. De verdad, hombre. El hombre tiene que cuidar a una familia. Tío, no me ha saltado ni una moneda, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, tío? ¡Ay, incubus! Aro, picha. No somos como nosotros, que somos... Somos a movida por el viento, tío. El Shabat, ellos. De verdad, ¿eh? Unos desgraciados. Sí, somos unos desgraciados, la verdad. Somos unos desgraciados, la verdad. ¿Qué pasa, Orange? Nada, no quiero buscar la trampilla. Me está dando un peperecito. ¿Vale? Daño y daño. Venga, va. Vámonos. ¿Qué tal, Romer? ¿Cómo estamos? Uy, me llevo esto. Venga. Quieto parado, ¿eh? A ver qué tal se nos da hoy. Se vale. A ver qué tal se comporta el juego hoy, tío. Vale, me llevo esto para utilizarlo aquí. Venga, va. Lo utilizo aquí. Ping. Ala. Y así me llevo uno más de suerte y rango por si acaso, ¿vale? ¿Me llevo la llave? Buena, Poseidón. Acabo de llegar. Pues nosotros acabamos de empezar hace un ratito. Pues nosotros acabamos de llegar hace un ratito. Nosotros acabamos de llegar hace un ratito. Y la verdad que hoy me he despertado en plan diciendo no tenía que haber ido hoy al gimnasio. Porque, la verdad, he ido a dar un paseo allí, la verdad. Pero bueno, he fudado justo. Buah. No, hombre. Si tienes controlado tú las bombas, la verdad. Si tienes tu controlado, el tema de empujar a las bombas, tío, no pasa nada, ¿sabes? Si eres Lost, ¿qué pasa si toca el fuego blanco? No pasa nada. No pasa nada. Hostia, tía Violi. Te voy a decir un tema, tío. Si le puedes agregar el día de mañana. Porque eso a lo mejor la gente te lo pediría mucho porque está muy de moda ahora, tío. ¿Sabes? Vale, vamos a aumentar aquí al menos el pacto, tío. ¿Vale? Tenemos bombas, tío. ¡Espercle! ¿Vale? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Al carajo! Vale, compañero. No pasa nada. Vamos a abrir esto. Pestro, ¿eh? Vale. Tenemos un pez cero, chavales. No puedo generar... Vale, nada. Espérate. Mira aquí. Bueno. Me llevo la arañita esta. No pasa nada, chavales. ¿Vale? ¿Qué tal la semana? Pues bien, aunque hoy el gimnasio no... Tú sabes. Tiene el cuerpo como... Desganado, ¿no? Decaído, tío. Lo quería dar, pero... ¿Qué va, tío? A día sí, a día no... Tú sabes, ¿no? Nada. El lunes, claro. Es normal, ¿no? No, pero yo qué sé. Que me he despertado... Ah, sí. ¿Vale? ¿25? Por el culo de la Inco. ¿Papafly? Tampoco es que... Me esté llevando... A un camino bueno, ¿sabes? Vale, espérate. Yo he puesto aquí las dos bombas, ¿no? ¿Dónde podía estar la secretación, ¿vale? Mira, podría estar aquí. Correcto. Vale, nada. ¿Vale? Lo que voy a hacer... Es pillarme el... Y entrar a la sala del curso, ¿vale? A la sala del curso, tío. A ver si... Me saca la cabeza de cabra, por ejemplo. ¿Sabes? O me saca Damocles. Mira, aquí está la cabeza de cabra, chavales. ¡Ojo! Es el Guatini. Es el Hamelin. Muchas gracias. Nueve mesazo, tío. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Por el apoyo. Muchísimas gracias, hombre. ¿Vale? ¿Vamos? Venga. Vámonos a por el boss, tío. Vámonos a por el boss. ¿Dónde está el espejo? No me acuerdo. Pero bueno, por lo menos hemos pillado uno más de suerte, tío. Lo de los cofres de Inlook, ¿qué es? Tú... No sé si tú has escuchado... A veces que se me ha cambiado el filtro de voz y todo eso. Pues eso son cartas de una página... De una página externa, ¿vale? Donde también... Si se puede apoyar al streamer, ¿vale? Y son cartas que... Son cofres que te dan unas cartas aleatorias que puede interactuar con el streaming, ¿vale? Con el streamer. A ver, espérate. Quiero que la gata... Aquí está. Pon exclamación cartas, tío, y... Te saldrá, ¿sabes? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Quilla! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú dale ahí! ¡Tú dale ahí! ¡Tú dale ahí! ¡Dale! Está en celo, chavales. Está en celo, tío. Y ya está dando por saco, ¿sabes? Ya tengo un handicap, chavales. Mira, 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 mira. Se me está... Se me está... ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Está aquí, ven. ¡Ja! ¡No me hinque la uña! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ah! Tiene roca marcada. Da igual. Ni te... Ni te preocupes, tío. Pero se me está hincando la uña, la hija puta. Tiene la uña muy afilada. Yo, claro, como voy en manga corta... En esta manga corta, pues... No protege nada, tío. Y aquí está ella. Está ella con el celo, y claro. Y a la vez que yo, como yo estoy recién duchado... Pues a ella le gusta reflejarse... Para que me huela a mí, ¿no? Para que me huela a mí, claro. Es lo que tiene, tío. ¿Sabes? Y ella está acostumbrada... Mira, mira, ahí. Enseña el coño ahí. Enseña el coño ahí. Coño. Coño. Ay, caña más ahora. ¡Ojo, Dani! Muchísimas gracias por ese pedazo de prime. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Por el apoyo. No me hinca las uñas. Erceo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vale? Venga, droguete. Dale duro. Vamos ahí. Vamos, pingú. Ojo. ¿Y desde cuándo me sigues? Me está hincando la uña. Está a modo así. ¿Sabes? Está a modo en mi espalda. Mira. ¿Veis cómo está? Pues está en mi espalda, ¿eh? Y me está hincando la uña, tío. Muchas gracias, pingú, tío. Cinco mesazos, ¿eh, tío? Cinco mesazos, tío. Muchísimas, muchísimas gracias, hombre. Valentina, gracias por el follow. Bienvenida. ¿Ya no? Hija puta. Hija puta. Ya no. No te muevas, tú quédate ahí, tú quédate ahí tumba, ¿vale? Tú quédate tumba ahí y ya está. Por favor, ¿vale? Te lo pido por favor. No. Uf. Pero no vea el masaje, tío. ¡Ah! ¡Ah! Bájate. Bájate. Se estaba cayendo y se me estaba agarrando, ¿sabes? Ha calado la gata. Uf. No, que se estaba cayendo y se me estaba agarrando con las uñas, tío. Tío, chavales, te lo juro. Tiene unas uñas muy afiladas, tío. Y mi gato no la tiene tan afilada, tío. Mira que araña también bien, ¿eh? Pero no es como esta, tío. Que te la he hincado un poco y ya vamos. Sufre, ¿eh? Vamos a pillarlo, venga. Venga, bien. Velocidad. Vamos a utilizar strength, tío. Uy, cuidado. Pero no, es que Guppy me ha quitado vida, ¿eh? A mí viste que me ha empujado la bomba el sprinkler. La bomba que me ha empujado el sprinkler. Hola, Zailo, ¿qué tal? Media peligrosa, ¿eh? Chavales, el click que subí allí, tío. Oh, qué gracia me hace, tío. Cuando ve a alguien que le da un hit o hace un fallo o lo que sea. Casi la mitad de los comentarios es skill y use o y sube, o como se escriba eso. O el típico que dice, nada, es que te hubieras puesto en el... ¿Dónde están las caquitas? Porque... ¿Dónde están las caquitas? Te protegen, ¿no? Buena, Carmen. ¿Qué tal? No sé qué. Vamos, aquí los expertos del Isaac han salido desde la cueva esa, ¿vale? Qué puta barbaridad ellos. Nada, lleva pocas horas, no sé qué. Porque en los juegos es injusto, ¿no? Claro, ya, ya, ya. Ellos tienen una hora más, sí, sí, sí. Vale. Vale. Vale, vamos a la tienda a ver qué puede salir, tío. ¡Oh! Ahí está. En todo tu frente, tío. Valiente salto que ha pegado para mí, ¿eh? El sinvergüenza, tío. Vale, prefiero llevarme esto. Prefiero llevarme esto. Valiente salto que ha pegado el sinvergüenza, tío. De cooker, ni te preocupes, tío. Estamos bien, hombre. Estamos muy bien. ¿Tú qué tal? Ancient recall. Ancient recall. Vale. Vamos a darle. Ancient recall. Más cartas, tío. Dos diamantes. Perfecto, chavales. Perfecto, chavales. ¡Oh! ¡Qué bonito, chavales! ¡Qué bonito! Y a solo emo trinque. ¡Vámonos! Me he arriesgado tela, ¿eh, chavales? Me he arriesgado tela porque podría salir también el de las píldoras, ¿eh? ¿Qué opinas de? ¿Qué opinas de? ¿Qué opinas de? ¿Po opino de que estamos en todo lo alto? ¿Sabes? muchas gracias por los por los bitazos pero no sé a qué te refieres de qué opinas de y yo qué dice que dice el cabezón ¿cuál tío opina de? cuidado, eh vale, fuera pues yo opino de ole, carboncito ahí vámonos vámonos, chavales ese Camilo, ¿qué tal? yo la verdad desde mi punto de vista opino que claro, yo yo opino lo mismo yo opino que hostia otra otra curse es verdad, eh otra curse tío yo opino igual, tío opino que por otra parte yo opino que claro la verdad que tenías que tenías razón tío 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 ¡Pero cada quien su opinión es la verdad! Eso es verdad, cada uno con su opinión y todo eso. El trinque que llevamos ahora hace que cuando vayas al siguiente piso te da como unos fueguitos orbitales, los fueguitos esos que tengo alrededor. Cada vez que pasas al siguiente piso. Vale, vamos. Vale, nada. Ha sido un gustazo explotar ahí con bomba, ¿eh? No entiendo por qué el directo de TikTok lleva menos delay que este. ¿Lleva menos delay? ¿Sí o qué? No sé, Yunga, tío. Y yo, gracias por los bitasos, ¿eh? De verdad, se agradece un montón, tío. Muchísimas gracias, hombre. Vale, me llevo restock. Muchísimas gracias, tío. Si está desde el móvil, sí que es verdad que desde el móvil tiene más delay. En el PC no. En el móvil hay más delay. ¡Oli, cría, ¿qué tal? Falta para un flash, sí. Sí, tío. Pero bueno, ¿tú que te has dormido bien? Sí, sí. Hemos dormido bien. Va, que hoy no he hecho yo un entrenamiento dando 1300%. Correcto. Correcto, tío. Voy a mirar que como salga el certificado la liamos, ¿eh? Otro boss, tío. No voy a ir a la matriarca, ¿eh? ¡Hala! Disparamos más rápido. Vámonos. No, que va. Yo estoy en boxeo y cada día es un entrenamiento diferente. Hay veces que entrenamos... Hacemos... Hoy, por ejemplo, hemos hecho flexiones, ¿vale? Vamos mañana, pues hacemos más, yo qué sé, como fitness, ¿no? Más combat, más todo, ¿no? Y ya luego puedo hacer movimientos de boxeo y tal, ¿no? De saco. Siempre los calentamientos son rollo fitness y tal, ¿no? ¿Qué tal, Brume? ¿Cómo estamos? Y ya luego, pues... Hoy, por ejemplo... Bueno, esta semana es... Saco, bolita de reflejo. Saco, bolita de reflejo. Saco, bolita de reflejo, tío. El Monster Hunter. Con más de... Bueno, en general... Podría haberle echado... Con... Con toda la saga... Dos mil horas... Dos mil quinientas horas... No lo sé, tío. No, es... Un monito... Que... Estamos ahí... Lo que nos apuntamos a la... A la... A la clase... Y nos dice... Lo que hay que hacer, ¿sabes? Nos dice lo que hay que hacer, tío. Bueno... Cuatro... Cuatro minutos de saco, por ejemplo... Y te dice... Crochet... Uno... Uno... Dos... 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 guardia durante tres minutos, pues nada, dándole a la bola esa de reflejo, tú. Así, sin parar, tío. Minuto de descanso. Plancha, con los brazos estirados. ¡Brume, vámonos! Muchísimas gracias por esa suave nivel 1, tío. Muchísimas gracias por el apoyo, tío. ¡Buenos días, flama! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vale? No sé si tú lo habrás escuchado, pero yo te saludo antes. Si no me ha escuchado, no es mi culpa, tío. Si no me ha escuchado, no es mi culpa, ¿vale? No es mi culpa. ¿Vale? ¿Vamos? Y, por favor, relájate, ¿vale? Por favor, te lo pido, por favor. Te lo pido un pelín, por favor. ¿Vale? Que a ver si voy a poner los bits a 300 bits, para que se escuche el voz. A ver si lo voy a poner a 500 bits ahora. Que yo he quitado los de mínimo de un bit, para que no den tanto por saco, tío. Venga, va. Vamos a llevarlo para atravesar las lágrimas, tío. Fíjate. Con los pies y golpea con las manos. Hombre, porque los pies es importante, ¿sabes? El movimiento de cadera, ¿sabes? Movimiento de cadera y tal, es súper importante, tío. Vale. Gracias por los bits, pero por favor, relájate, tío. Relájate, hombre. ¿Vale? Te lo pido, por favor, tío. yo te doy las gracias por el apoyo que le está dando tío yo te digo ahí está si te sobra envía todo lo que tenga que enviar pero no envíes uno por uno por favor que me pone nervioso tío hola Franfu ¿qué tal? ¿cómo está el que vino por allá? pues ahora bien ¿otra el curso? correcto ¿ahle? 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 Cuidado Uy, ¿pa' qué estamos a primavera? Es normal ¡Hombre! ¡Alfiria! ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estamos? Nada ¿Qué me recomienda? Contente Isaac Que se me está atravesando Intentarlo una y otra vez Una y otra vez Yo, por ejemplo, ayer en el dragos 2 más 2 Me costó un bicho Que estuve por lo menos 3 horas Para cargarme al bicho, ¿sabes? Hasta que me lo cargé al final Hasta que encontré el método Era lanzarle Una roca Para que se... Que pierda el equilibrio Se caiga Y le pegamos paliza Dragon Dome Correcto Son 4 Hay que encontrar los puntos débiles, tío Es un quimera encima, ¿sabes? Lo típico Cabeza de león De... La cabra Tenía la cabra montada en el cuerpo Y cola Y cola Y cola de serpiente, tío Pero siempre se me atravesaba En la última barra de vida, ¿vale? Porque tiene como 4 barras de vida Y en la última Se me atravesaba ya, tío Porque no tenía ya recursos, ¿sabes? Pero mira, al final me lo cargué, tío Un buen streak lleva Grande, Nero Gracias, hombre Aquí estamos, tío A ver que... A dónde podemos llegar, ¿no? Todo genial Me alegro, joe Me alegro, Alfiria A ver Si sea en una sala de pincho, por ejemplo, tío ¿Tu serie, película? A ver, la serie... Yo no soy de muy... De ver series, tío Vale La verdad Pero lo que es la película Terminator 2, por ejemplo ¿Vale? Es de mi favorita Porque da igual que las veces que la vea Me la veo entera igualmente, tío Me pongo tus directos como podcast Qué grande, tío Gracias, hombre Vale Terminator 2 es de mis películas favoritas, tío Nada, es... Es una completa barbaridad, tío Es una completa barbaridad, tío Y... No sé si os habéis dado cuenta El T-1000 El que hace de... Metal líquido Bueno, el malo El villano del Terminator 2 Aparece En otras peli de estas de Swazanager, tío ¿Sabes? En plan de... Refilón, ¿sabes? Un paso a la cámara Y sale el tío ahí disfrazado de policía, ¿sabes? Con estas típicas gafas y el casco Igual, ¿sabes? No sé si os habéis dado cuenta Vale, espérate Me creía que ya no estaba aquí, tío Vale, me lo llevo Hola, Wati Tengo una pregunta No puedo conseguir por más que intente el Marvel Vale De la forma así más eficaz Un poquito más de probabilidad De que te salgan los 5 Gulp Empieza en Gridier, ¿vale? O en Grid, donde sea Con Lázaro El récord está en 57, ¿vale? Y nosotros hemos llegado a 45 Empieza en Gridier Y Lázaro empieza siempre con una píldora, ¿vale? Empieza siempre con una píldora Entonces tú haz mucha R Hasta que una de esas píldoras que Que toque Es Gulp, ¿vale? Y entonces tú Intenta romper la Run en Gridier, ¿vale? Conta Interloss va con 69 En The Lamp ¿Dónde va, tío? Muy buenas, chavales ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Volvemos, ¿vale? Volvemos Se nos fue la luz de nuevo Me tendré que descargar El directo anterior, ¿vale? Para poder tener La otra parte De la Run esta, ¿no? Porque claro Ya no puedo hacer Lo de empezar A rato y todo eso, tío Buah, pero no vea el cabrón Que llevo, tío De verdad Porque es que te corta Todo el puto rollo, ¿eh? Te corta todo el puto rollo, tío La mierda de la luz, tío Vamos, chavales Le he pegado No, tío Cabezón Le he pegado un golpe al mando, tío Ya de... Yo qué sé, tío De... Del pronto, ¿sabes? A mí me da igual El tema de... Que se vayan o no, tío Pero es por mi... El ritmo Que puedes tú llevar El directo, ¿no? ¿Sabes? Te lo juro Le he pegado un golpe al mando, tío ¿Sabes? Uff De verdad, tío Vamos, chavales Es que no sé qué coño está pasando, tío Pero se está yendo la luz cada dos por tres En estos... En estos días, tío Y la semana pasa igual, ¿eh? La semana pasa a esta hora Se nos fue un par de veces la semana, tío Cabreo, tío Ya, no nerfean Ya En todos lados, tío No nerfean En todos lados, tío Espérate que ni quiero... Ni... Ni voy a encender Ni en TikTok Ni en YouTube, tío Espérate Digo Están conspirando contra nosotros, tío Vale Vale Vamos Nada Digo, tío Vale Mierda La luz, tío Vale Le pegó un golpe al mando, chavales A la mesa, tío Uf Ha resistido, ¿eh? Vale Fuera El CMEA Que dice el tío No, hombre Que los mandos salen caros, tío No está la cosa para rompermantos Pero... De darle el golpe me ha salido de dentro, vamos De darle yo el golpe me ha salido de dentro, tío Y encima el mando de Play 5, ¿sabes? Vale No está la cosa para romper nada, tío ¿Vale? Dios mío Dale, noble ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale Vale Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis... ¡Piu!